Bueno, el escenario de repente se ha llenado de gente buena, de gente famosa. ¿Cómo estáis? Muy bien, justo. ¿Y tú te quedaste ya con lo del Yoyas, no? Sí, sí. ¿Te molesta que te digan lo del Yoyas? No, para nada, es buen chaval el Yoyas. Yo lo conozco buena gente, me paga el alquiler todos los meses, me da de comer. ¿Y nuestro Robert Flamenquito? Fenómeno. Aquí estamos dándolo todo. Carlos el Yoyas. ¿Está registrado o no? Sí, sí, es como la Coca-Cola, marca registrada. Y tú eres un poco el personaje que no estás de acuerdo con todo lo que está pasando. Eres un poco contra leyes, de estas leyes tontas que saca gente tonta. Sí, sí, sí. Ahí está. Yo soy, no es que sea antisistema, sino que soy anti este sistema. Eso, no anti el sistema, pero sí anti este sistema. Y en tu programa en la tele vas y le vas preguntando a la gente y usted comina. Sí, exactamente. Nosotros vamos por la calle con una cámara y un micro y le damos voz a la gente que opine libremente. Que no se corte. Que no se corte. ¿Y qué dice la gente? Porque espérate. De todo, de todo. Porque hoy la prensa, las principales noticias y las de mañana ya te las puedo decir. El Papa con su Papa... Papá móvil, su Papa a disgusto. Eso es. Detrás, la Chacón, que se ha votado o no ha votado. Yo no sé si se ha votado o no ha votado, pero con esto no come nadie. Ahora, de la señora que se va a dormir oyendo al nieto llorando, que se duerme llorando porque no tiene biberón, de esto no... No habla nadie. Ni en la tele, ni un rincón. Y seguramente que tú cuando vas y le pones el micro a la gente, eso es lo que te dice. Exactamente. Y eso es lo que nosotros sacamos y lo que queremos reflejar. Las inquietudes que tiene la gente, lo que de verdad le preocupa a la gente. A la gente no le preocupa la prima de riesgo. O sea, le puede preocupar en mayor o menor medida. Pero lo que le preocupa es que no le cierren la fábrica el día siguiente cuando vaya a las 6 de la mañana a trabajar. Que no se la encuentre cerrada. Que sus hijos no sufran porque no tienen para comprarle unos zapatos a sus nietos. O porque no tienen ni siquiera para el comedor del colegio. En fin, y yo creo que esto cambiaría cuando llegue al gobierno un presidente, una persona que de verdad sepa lo que cuesta llegar a final de mes. Que sepa que para los trabajadores un año es muy corto, pero un mes se hace muy largo. Y que hay gente que cuando abre la nevera tiene luz porque la luz viene de serie. Porque si no, no tendrían ni luz. Y eso es lo que le preocupa a la gente. Y esto los políticos no lo tienen en cuenta. A ellos solo les preocupa eso su prima de riesgo. Porque la prima de riesgo es lo que más les puede afectar y repercutir en ese chollito que ellos tienen, que es su butaca. Y a ellos sí que les preocupan cómo están los mercados. Pero ¿quiénes son los mercados? Los mercados tienen nombre y apellidos. Los mercados son Fulanito, Menganito y Sotanito. ¿Por qué no van a por eso? Porque no interesa. Claro, porque de alguna manera son ellos o sus amigos. Claro. Sus aliados. Claro. Bueno, pues aquí no puede haber nada más que unas cosas. O que hagamos que sarten todas las chusmas estas, ese es el nombre que tiene, u otra, o que nos cierren la boca. Claro. También podría pasar. Claro, claro. Pero luego venimos... La boca no la cierran, no, la intentan cerrar, es justo. O sea, la boca no la tienen cerrada. Eso es seguro. Por eso un programa como el nuestro es tan importante. Y bueno, por lo que veo como el tuyo, porque aquí estamos opinando libremente y sin ninguna censura tampoco. Y es muy importante que haya programas así, donde alguien pueda ir, alguien que esté en contacto directo con lo que sucede en la calle, con el día a día, con la vida cotidiana de las personas. Y que se pueda expresar y que pueda decir lo que mucha gente no puede decir. Porque la idea de este programa de No te cortes surgió por eso, porque mucha gente cuando me veía por la calle me decía, Hostia, Carlos, si yo pillase una cámara, uy, lo que diría, uy, lo que diría. Y yo pensé, digo, sí, pues decidlo. Tener una plataforma para que digáis lo que queráis. Y nosotros lo que sí que hacemos, que espero que nadie se lo tome mal, es darle un toque de humor, ¿no? Porque lo que tampoco pretendemos es que la gente, cuando vea nuestro programa, se quede como cuando vea un telediario o cualquier otro informático. Claro, que se encienda, que se encienda, que diga... Claro, que entra una depresión. Y lo que queremos es que con esas noticias que normalmente se cabrean y que se encienden y que se indignan, pues con nuestro programa, sacarles una sonrisa, ¿no? Es decir, hostia. Me gusta más tu programa que ese programa que vemos en Telecinco, que está entreteniendo a la gente para que no piense en los problemas que verdaderamente tienen y se quedan encantados. Vaya. Lo tuyo me gusta más, porque toca más de pie al suelo y tal. Bueno, ¿y cuándo lo puede ver la gente? Pues todos los viernes a las 8 de la tarde, los sábados a las 12 y media y los domingos también a las 8 de la tarde. Y vamos a hacer una emisión, pero ha gustado. En el canal 25. En el canal 25. En el 25 TV. Y luego también a través de internet, ¿no? Exactamente, a través de internet, desde cualquier punto del mundo. Se puede ver en streaming también el 25 Televisión. Y si no, en YouTube, que los colgamos una vez se emiten en televisión. Tenemos un canal que es No te cortes TV en YouTube. No te cortes TV en YouTube. No te cortes TV en YouTube.